Y continuamos en Consentido, mira, tres minutitos para las 5 de la tarde y 6 grados 5 la temperatura. Ya vamos a estar hablando, tenemos una mesa armada súper interesante para hablar un poco de lo que tocábamos allí superficialmente con Delía, el tema del trabajo en negro, los sindicatos, muy pero muy interesante, así que no te lo pierdas. Pero ahora vamos a Inglaterra y una decisión polémica, una enfermedad que afecta cada vez a mayor cantidad de mujeres. Estoy hablando de la bulimia y la anorexia. En este caso, puntualmente, el eje de la noticia pasa por la anorexia. ¿Y qué pasó, Mariana? Y un juez ordenó que se alimente compulsivamente a una paciente que tiene 32 años, es estudiante de medicina y padece justamente de anorexia. Vos fíjate lo que pesa, tiene una masa corporal equivalente a que sea una persona de 1 metro 70, vos cuánto me difede más o menos? 1,72. Bueno, imagínate que pesaras 33 kilos. No, mirá, te estoy... Bueno, ese es el estado en el cual está esta mujer. Al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Yo tengo un hijo que tiene 2 años que pesa 40, imagínate. O sea, un pibe de 12 años pesa alrededor de 40 kilos. Es una locura. Es una mujer que desde la adolescencia tiene trastornos de la alimentación. Mirá esas imágenes. O sea, a eso se llega y esas imágenes no son trucadas. Realmente es un tema terrible porque cómo obligás a una persona a comer justamente. Esta chica falleció. Esta chica era modelo y fue protagonista de esta campaña justamente para crear conciencia. Falleció hace poco. Consumía 3 cucharadas de sopa por día. Estaba tremendamente débil, desnutrida y ella se veía en el espejo gordita. Terminó muriendo este año. Es terrible, es terrible porque ¿cómo haces para resolverlo? Por supuesto es un tema psicológico, psiquiátrico, ¿no? De abordaje desde ese lugar. Pero si la persona, en este caso esta mujer, se niega a comer, ¿cómo haces? ¿La tenés que obligar a que se alimente? Viene alimentándose a agua, puramente a agua. Y este juez, porque esto tiene que ver con, es un tratamiento la alimentación en este caso. Entonces, de alguna forma estamos ante el dilema de ¿puede un paciente rechazar un tratamiento que considera que no lo quiere? Como veníamos debatiendo con el tema de la muerte digna, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo tener el derecho sobre mi cuerpo para decir hasta acá llego? Y este fue el dilema que trató de resolver el juez. Y el juez dijo que en este caso él consideraba que tenía que defender esta vida. Ahora, los familiares y amigos de esta mujer, de esta chica, decían que la debían dejar morir dignamente. Que lo que estaba buscando era una muerte digna. Una mujer que desde hace tantos años está de alguna forma autoatacándose, ¿no? Desde los 11 años tenía desórdenes, tiene desórdenes de conducta esta chica. El tema es que yo te meto aquí una que quizás quiero que suene respetuoso, pero es una enfermedad de índole también psiquiátrica. Es lo que señalaba yo. Claro, es psicológico, psiquiátrico. Bueno, por lo tanto acá sí quizás cabe la tutela de un juez para decir esta chica no está en todas sus facultades. Con todo el respeto del mundo lo digo, porque claramente tiene una distorsión de lo que es su imagen corporal y a partir de allí ella se obliga a una baja ingesta de alimentación. Claro, eso justamente fue uno de los fundamentos que tomó el juez al señalar. No está en posibilidades de tomar decisiones sobre sí misma. Entonces la justicia es la que decide. Y en ese caso, cuando ella está en condiciones, podrá decidir si quiere realmente, lo que quiere es una muerte digna dejando de comer. Igual el tema es polémico, ¿no? De todas formas este tipo de enfermedades son muy terribles para todo el entorno, ¿no? Porque uno no puede entender cómo se deja morir de esta forma, cómo no quiere alimentarse. Es muy difícil para todos acompañar a un familiar, a una amiga que se encuentra en este trance. Y en este caso, bueno, la justicia inglesa lo que hizo fue ordenar que se la alimente compulsivamente. Vamos a ver, ojalá que se pueda recuperar. En la Argentina son desórdenes alimentarios cada vez más habituales, lamentablemente. Cada vez es más temprano la edad de aparición de este tipo de trastornos. Y cada vez hay más varones, porque además es patrimonio habitualmente, mayoritariamente de las mujeres. Bueno, lamentablemente es cada vez mayor el número de varones que padecen este tipo de trastornos. Y en los hospitales públicos suele haber muy buenos tratamientos, no en todos. Pero tenés, por ejemplo, en el Durán, Mariana conoce claramente cómo trabajan. Yo también, y trabajan muy bien. Y no es el único hospital público que ofrece este tipo de servicios. Por supuesto, y claro, está de forma absolutamente gratuita. Sí, los servicios de trastornos alimentarios, ahí hay que recurrir, pedir algún turno, hacer una consulta. Si uno tiene dudas, y es importante esto, lo de la consulta precoz. Y como vos señalabas, Fede, cada vez más precoz por esta presión social que hay sobre el cuerpo también. ¿Cuánto influye la publicidad? ¿Cuánto influyen los mandatos sobre la delgadez extrema? Sobre esta expresión que muchas veces en las niñas ya empiezan a mirarse que estoy gordita, como lechuga nada más. Y esto es una realidad, lamentablemente puede tener consecuencias graves. En el Museo de la Memoria se realizó una charla, debate, con motivo de los 57 años de la masacre del 16 de junio de 1955. Estuvimos nosotros allí, pero antes vamos a recordar un poco de qué se trataba. Sí, Ramón Torres Molina comparó en la masacre de Plaza de Mayo, año 1955, la comparó con el bombardeo a Guernica por parte de la aviación alemana y española. Que tiene un cuadro muy famoso, que es el Guernica de Picasso. Me parece muy acertada la comparación, porque se bombardearon civiles, se mataron civiles, niños, jóvenes, estudiantes. Imagínense lo que es la Plaza de Mayo un día de semana al mediodía. Traten de imaginar lo que es eso y que ahí cayeron las bombas. Ahora, durante mucho tiempo fue Néstor Kirchner quien empezó a recordar a los muertos del bombardeo, quien dictó leyes para no solo rememorar, sino también para reparar. Esto era un tema tabú. Nadie hablaba de este bombardeo atroz. No se trataba, incluso después del bombardeo, la revolución llamada Libertadora, que fue una revolución que masacró al pueblo, nombró a algunos de los que lo cometieron, los nombró en puestos muy, muy importantes. Entonces me parece que es realmente importante esto que ocurrió en la ex-exma, recordando el 16 de junio, que fue el bombardeo que posteriormente, meses más tarde, tiraría el gobierno de Perón en septiembre, ¿no es cierto?, del 55. Me parece un tema central. Estuvieron allí en el debate, en la charla, Ramón Torres Molina, que es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, quien recién mencionaba Osvaldo, y también un panel de expositores integrado por la Comisión de Familiares del Bombardeo a Plaza de Mayo, María Daniela Marino, Elsa Portugués, Coordinadora de Investigaciones Históricas del Archivo, y Mariano Fatala. Todos ellos estaban allá. Estamos recordando lo que fue el bombardeo del 16 de junio de 1955. La orden nuestra era de defender la Casa de Gobierno. El Regimiento Granadero es el Regimiento Escolta Presidencial desde el año 1907, y hicimos, creo, honor a ese nombramiento, porque nosotros salimos a defender al presidente y a la Constitución, como debe ser. Donde la aviación naval, después complementada por la Fuerza Aérea, efectuó un bombardeo sobre la Plaza de Mayo, sobre la población civil, un intento de golpe de Estado, o de tratar de matar al presidente, en ese momento, el general Perón. Y en eso se veían los aviones tres que venían así, pero venían así que pues... Ametrallaban, cañoneaban y tiraban la bomba. Fue instantáneo el dolor en la pierna. Escuché la explosión y me cortó la pierna. La tenía sostenida por girones de carne. Estaba partida en la mitad. Me seguía arrastrando arriba de los muertos, llevándome la pierna conmigo. Producen heridos dentro de nuestra fila, y empezamos a entrarlos a los nuestros. Nos dan orden de bajar todo y entrar a los nuestros, Casa de Gobierno. Y seguir entrando los civiles que caían, porque los civiles cayeron como moscas. Porque los que habían sacado la bandera blanca, volvieron a disparar. Y volvían a disparar contra todo lo que se movía. Los coches se encendían y yo me levanté del suelo. Yo me faltaba la pierna. Ocasionó, en un hecho que no tiene precedentes en la historia, 309 víctimas. Lo que me causó mucha sorpresa y admiración fue la gente que andaba en los camiones, en las camionetas y en las ambulancias cargando gente. No sabían si eran heridos o muertos, porque vos no podías tomarme el pulso ni nada. Vos cargabas. Después allá se veía cómo estaba. Bueno, y como bien decía Osvaldo, hasta el 2005 es como si esto no hubiera pasado. Lo cual también para todas las víctimas, familiares y demás víctimas del horror que veíamos ahí, con el increíble material del archivo, que la verdad que está buenísimo. Buenísimo. Sí, impresionante. Resulta tremendamente injusto, una locura. 309 víctimas fatales. 309 víctimas fatales. Bueno, del calibre, muchos lo comparan hoy, porque como bien dijeron, se empezó a hablar de esto ahora a Guernica. Inclusive se habla de Guernica, pero digo, porque hay que tener dimensión de lo que fue Guernica. Un pueblo exterminado. Un pueblo exterminado. Absolutamente. Vamos con una noticia de último momento que tiene que ver con este paro de camioneros y el supuesto desabastecimiento. Digo supuesto, porque la verdad que yo no tuve problemas para cargar nafta y demás. No, todavía hay nafta. Bueno, vamos a abrir el bravo. Hay largas colas en las estaciones de servicio, en general hay nafta. Están reunidos el ministro De Vido con el secretario de Seguridad y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, con Gabriel Mariotto. Dijeron que la idea es crear un comité de crisis, que son estas especies de comisiones que se forman en momentos delicados, en situaciones delicadas, para garantizar justamente el abastecimiento de combustible. Están reunidos en el edificio Sentinela, que es la sede de la gendarmería. Están alertas. Sí, están alertas. Y hay declaraciones también del número 2 del gremio de camioneros de Pablo Moyano, diciendo que no se les ocurra desalojar las plantas, digamos, porque ellos están bloqueando los accesos a las refinerías. Así que hay que ver si se emprende una negociación, si hay un acuerdo sobre esta tarde o si la situación sigue. Hablábamos de Garnica, ¿no podemos ahora lo de Picasso? ¿No? Dale, dale. ¿Qué pasó? Contame. Bueno, en Houston, Houston, Texas, we have a problem, como decían los de Apolo 13, tuvieron un problema. Un problemón, te digo. Un señor, con un aerosol, fue al museo, a la sala del Museo Menil Collection, donde hay un Picasso. Para, mirá lo que hacen. Y lo firman, ¿ves? ¿Está firmado o no? Sí, mujer en sillón rojo, de Picasso, y el tipo fue y le echó un sprayazo. Ahí lo, ahí ven, esa parte. Ese dibujito que estás viendo no forma parte de la obra de arte original. La hizo un animalito con un aerosol. ¿No estaba protegido el cuadro? Yo no puedo creer eso. No, no, no. No, no, porque se puede apreciar de otra manera. Mirá, ahí lo tenés a loquito, mirá loquito. Él le hizo lo que se llama un método de stencil, ¿vieron? Poner un cartón y pintar con el aerosol encima. Una intervención. Lo resignificó el cuadro. Una intervención. Una intervención. Obvio que fue detenido. No, no. Aún no hay paradero, Hugo. El tema es que... Ahí está, mirá. Ahí va, ¿ves? Pero no hay paradero, se lo estamos viendo perfectamente. Fue firmado por un visitante del museo y ya. Un visitante, claro. Ok, así fue. Pero viste que en los museos suele haber en cada sala alguien observando. Señores, ahí alguien cuidando, claro. Y más si tenés un picazo, o sea... Sí, muchas veces están detrás de vidrios, además hay alarmas que impiden, ¿no? No parece que no se puede apreciar bien detrás de un vidrio, ese es el punto. La cuestión es que este señor... Ahora se va a apreciar menos, te digo. Sí, ahora se va a apreciar menos. Lo interesante es que el laboratorio de técnicas de recuperación del museo en Houston dijo que... Yo iba a decirlo tal cual porque... ¿Ira lavable? Tiene pronóstico excelente el cuadro. Dejate. La pintura era lavable. No, porque trabaja, lo van a restituir. En el blog que viene estamos hablando del trabajo en negro y demás cosas tan alegres y contentas. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!